Hola, hola mi gente, ya estamos aquí. ¿Cómo me les va? Estamos en vivo. Paco haciendo huella, que ruido. Paco. Vaya, vaya a gato con Paco. ¿Cómo estás, Sam? Hola. Bueno, ahí está Marco, hola Marco. Hola. Ari. Hola. Hola, ahí me he tenido nuestras diferencias. Bueno gente, ¿cómo me les va a oír? Yo feliz andaba en boca tapada. Traigan un toque a Paco porque la gente hace rato que no lo ve, Ari. Traiganlo. Bueno, aquí viene Paco, el que hace huella siempre, Paco, pero ¿por qué usted no se forma de gente cuando estamos haciendo los servidos? ¿No el juez? O sea, le gusta mucho, muy bien. Bueno, aquí está Paco. Vamos a preparar una sopa de bolitas. Yo para esto tengo caldo aquí. Puede ser de red, puede ser de pollo, puede ser de cerro, bueno, el que ustedes quieran. Ya lo voy a poner a hervir. Yo por lo general lo que hago es que los guardo. Los guardo congelados, entonces los voy a sacar para preparar salsa y en este caso para preparar esta sopa. Ingredientes. Bueno, tengo tomates que voy a colocar aquí. El tomate está carísimo. Entonces yo tengo aquí como dos tomates y vean la otra opción. Me gustan mucho algunas salsas que no es lo mismo la natural, pero hay unas salsas que vienen como en un empaque de trauric, que es buenísimo. No son aquí, pues acostumbramos a usarlas y la combinación es deliciosa. Voy a ponerle un poquito de caldo para licuar. El caldito que tengo por ahí, que tengo que así, me leo. Voy a cortar un poquito más, por favor, para que entreguemos. Ahí. Y la tapa de alineamos, ahí, de todo. Tengo una cucharada de mantequilla. Y vean, tenemos el chorizo. Este es un chorizo tipo italiano. Es un chorizo bastante, ¿qué les digo yo? Condimentado, digamos que da pues colores, especias. Entonces yo no le voy a hacer nada más que agregar, vean, lo que está aquí. Mi Juana, maíz cascado amarillo. Vamos a colocar. Comentáis, ¿sale? ¿Cómo se dice? Voy a colocar aproximadamente una taza de Juana. ¿De qué es de caldo, mami? Ese caldo es de carne. Específicamente, ya le digo a la gente que pueden usar de diferentes cosas. Voy a amasar y para ayudarme puedo poner un poquito más de caldito. ¿Qué dice? La cosita, aquí está. Uy, perdón. Dice Carmen Rodríguez, ¿qué onda? Hola, hola Carmen, ¿qué tal? Bueno, para ayudarme, voy a muerlo un poquito con esto porque está caliente. Una cuchara. Y estas son unas bolitas, ¿qué les digo? Son como preparadas con chorizo y tengo también una taza de Juana maíz cascado amarillo en este caso. Pueden usar blanco, pero me gusta más el color para acá que me apoye. También el chorizo que es un color así bonito. Una taza de Juana le pusimos ahí como un caldito suficiente como para que me haga una masa para hacer una sal pública. No le esté poniendo sal porque ya les digo está bastante sencilla castillo y saludos de emisiones. Sencilla, ¿cómo me le van? Voy a darme las manos un poco. A ver gente, ¿qué tal? ¿Cómo me les ha ido? Voy a recoger esas mangas a ver. Voy a recogerle aquí. Para tener la libertad de trabajo. Y vieron que ella andaba en la lengua de pitar. Uy, había una perla tan linda, un color celeste. Los ojos tenían uno celeste y uno café. Y era tan tierna. Andábamos conduciendo todo en la bahía. Vieron que interesante. Súper interesante. Joana Saray dice buenas a todos. Hola, hola, hola Joana, ¿qué tal? Bueno, vean. Ahí, lo que le ha puesto era un poquito de sal. A ver eso. Ale, si quieren. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo porque lo he pegado. Así lo podemos. Para que me hagan las dos. Vamos a ponerlo. Ok, eso lo puedes poner en el tallo. Las bolitas pequeñas. Me gustan pequeñas. Y vean que, bueno, vamos a freírlas un poquito. Tengo un poquito aceite en realidad. Ahora puedes traer una cucharada, mi amor, para que probemos cómo está el sabor de este café. Me ha traído una, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, pero vean que sencillo. Súper rico. Hay dos opciones. Una que pongamos a freír. Lo final, esto, aquí lo puedes poner, la cucharada de mantequilla. Sin que freírle allá a las bolitas al agua, por favor. Los olores, ¿dónde van? ¿Esos qué? Los olores. Ok, le sigo a decir que tienen dos opciones. Una, los pueden freír o freír un poquito y ponernos directamente a la sopa. O en crudo, los ponen directamente a la sopita. Ok, le dame el mensaje, sale, por favor. Vean, gente, este, vamos a tener para el mes de noviembre, la que ya hoy se acaba. María, María dice, salud. Hola, María. Jennifer Quetzado dice, hola, salud, desde San Vito, Cotobrús. Oscar Emilio Agüero dice, buenas noches, desde Cangrejal. ¿Dónde es Cangrejal? ¿Dónde es Cangrejal, Emilio? Y de Carranza dice, buenas noches. ¿Dónde es Cangrejal? ¿Dónde está esa? ¿Decemos así como a la playa? Sí, suena así en la playa. Dígame dónde es, a ver. Aquí estamos esperando. Y Zambito, ¿cómo está Zambito, Jennifer? Bueno, vean las bolitas. Entonces, lo que yo tenía ahí era, este, ¿qué fue? Bueno, 350 gramos, o sea, mi medio kilo de chorizo. Bueno, como 300, sí, un poquito. 300 gramos de chorizo. Dice que Oscar que queda en Acosta. ¿En Acosta? Ay, bueno. ¿Ahora dónde queda Acosta? Ahora, ¿dónde queda Acosta? No. La Acosta. Ahí dice, en Acosta. Acosta, yo sé, no, es Acosta. Sí, sí. Sí, Acosta, ah, no sé. La verdad, aquí nos van a caber todas las bolitas. Aquí, digamos, el secreto es que el sabor de este caldo esté bien, Arianada. ¿Usted gusta conmigo? ¿Cómo está? Con el caldo, sí. Con el caldo. Bueno, y nos encontramos un árbol de achiote, pero cargado, gente. Qué cosa más impresionante. Yo nunca había visto uno tan cargadísimo. Estefany Jiménez dice, bueno. Estefany, ¿cómo le va? Creo que ya que está terminando. Este abajo no, está muy grande. No, ya. Lo voy a con dos pequeñitas. Así se me doran en el fondo. Es que Alejandro está cocinando, ¿verdad? Sí. Y lo que estamos haciendo es dorando las bolitas. Además de dorarse, ellas se sellan. Y cuando el caldo esté limitada a la sopa, entonces vamos a ponerla dentro de la sopa. Eso es así de fácil. Ahí Ariadna estaba diciendo, porque Alejandro está preparando arroz. Ustedes saben que el arroz que se prepara aquí es arrocito Luisiana. Alejandro se estaba preparando para ahí. Vamos a ver cómo le quedó. Ahí está el arrocito Luisiana, porque Alejandro se está preparando arroz y Ariana dijo que ella le quería poner arroz a la sopa, muy válido. Si quieren, o pueden ponerlo, bueno, con tortillitas, pero bueno, el arroz le va a caer muy bien. Entonces la cena, como siempre, nosotros la cenita con arrocito Luisiana. Estoy cuidando vueltas. ¿Cómo prefieren que hagamos los olores? ¿Se los ponemos así o los sofreímos? ¿Qué me dicen? Gente, díganmela. Yo digo que lo voy rápido. Yo digo que tengo un chambro. ¿Qué sale? Ajá. Aquí lo práctico depende de las tripas, gente. Por la receta. Ok, vean las que bonitas. Ellas se han sellado. El sabor es delicioso. Es una sopa, pues, diferente. Vean que ya una buena cantidad de... Hola. Hola, Stephanie. ¿Qué es lo que usted dice? Hola, Stephanie. Pablo Alonso dice que le dice saludos desde Sartén. Eso, Paulito, ¿cómo se le va? ¿Cómo van a ver esas cocinadas? Yami dice saludos desde Guadalupe, Centro, Bucotea. Hola, Yami. Ah, bueno, les estaba diciendo. Ah, mamá, miro. Emilio dice que Acosta pertenece a Sartén. Espera, ¿y nosotros estamos haciendo que se quede a la abuela? Bueno, qué dicha. ¿Debería mandarnos una foto? No, sí. Sí. ¿Qué es lo que se le conozco Acosta? ¿Nunca ha ido? ¿Qué hay en Acosta? Emilio, ¿cuál es el cuento? Es comercio. Bueno, gente, vean qué bonito. Y vean, la sopa. ¿Cómo está acá? ¿Lo proba, Ale? No. No, no, Dios. Es muy caliente, la verdad. Es menos caliente. Lo amo. Víganle, pero si se que le hacen ya a la cocina, vamos a ver, voy a probar. Yo voy a poner los olores al final. Mucho rico, o sea, tiene esa sabor a tomate, a lo que es el caldo, está bien de sal. y vean las bolitas. Estas ahora disparadas el caldo. Y aún voy a jugar esta cuchara. Algo muy importante es que ellas ahorita se sellaron y siguen una media cocción ya en la sopa. Yolvini Meléndez dice apenas para esta lluvia leche fría. Uy, lo uva, lo uva que sí, por supuesto. Una sopa distinta gente que nos regala hoy Juana, exactamente para estos días de lluvia, está apenas. Riquísima, a los que les gusta el chile pueden usar chorizo con chile, delicioso. Yo aquí lo puse italiano porque bueno, los chicos comen muy poco chile, pero igual si no ustedes, si tienen gente chiquitilla, digo yo, niños en casa, lo que podéis hacer es que si quieren chile pues se le ponen por aparte la sopita. Esta es una delicia de sopa, ojalá que la puedan preparar, es una sopa económica, una receta fácil, como siempre, siempre nosotros tratamos de hacer aquí para toda la familia, que puedan tener esas cenas ricas, o bueno, que les pueda servir para cualquier momento. Dijimos que los olores los se vamos a poner así, ¿verdad? ¿Usted quiere así, Ari? ¿Los tienes a sorpreír? No, sí, como sea. Voy a sorpreírnos. Porque así aprovecho esta grasita. Yo le he puesto un poquito de aceite, pero bueno, el chorizo, pero si ustedes no lo vieron, este chorizo pues bastante, de bastante calidad, no tiene muchísima grasa. Y entonces me gusta, es que mi abuela tenía ese toque, ella, para preparar tortas o algunas cosas, siempre, siempre sofreía los olores. Y así, la verdad es que salga un poquito más como el sabor. ¿Qué es eso? Las alas, a ver. Yo así, voy a ponerle un poquito de sal, no está aquí. Es fácil, la guarda ya. Porque levantan mucho más el sabor. Cebolla, ajo, colantrito. Vamos a colocar este poquito de sal, nada más para que me levanten un poquito el sal. Dijimos, Juanlu, que rico, pues ahí llegan los... Eso, mira que rico que está esto, Juan. Y vean los colores de esto, ¿sientes? No les peguen. Riquísimo. Yaritza dice, saludos. ¿Yaritza? Yaritza. Yaritza, saludos. Bueno, esta es la sopa. Alejandro, traiga aquí la canasta, porque quiero contarles a la gente que ahora en el mes de noviembre vamos a ripar esto. Para que compartan en la familia, porque va a ser entre todos los seguidores. Acuérdense que nosotros estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Así que búsquenos con Boki Buen Sabor. Porque la idea es que nos sigan por todas partes. Vean nada más, vean lo que pesa. Pesa mucho, vale. Y aquí hay palmito, adentro hay palmito de la cima, pero hay juanas, hay luciana, hay macecas, ustedes no se imaginan. Hay de todo un poco. Cualquiera, la idea, ya que están haciendo de números. Así que porta, compártelo con su familia, para que, bueno aquí está, bueno aquí pusieron, entregaran bodega tosti a Oki. Eso, ya, ya la entregaron. Vamos a quitar el uso de papel, que era para que no, para que supieran de quién era. Y aquí está. Y Estefanny, que esa canasta está buenísima. Jálela, empiecen a jalarla. Y esta es la sopita de hoy, la sopa de bolitas. Vean qué bonito. Que Ariana va a comerse con arrocito luisiana. Y Marco, ¿suele avanzar? Y Marco también, aquí. Aquí todos van a comer. Bueno mi gente, fue un placer estar con ustedes. Recuerden, en todo este, este noviembre va a estar esta rifa, así para que esté contándole a su gente querida y pueda participar. Un beso grande, gracias a Juana, y a ustedes por supuesto, hasta luego. Gracias.